No recordamos por telenovelas como Valentina, Madres Egoístas, Mi Segunda Madre y Juegos del Destino. Luego se fue a TV Azteca e hizo con todo el alma Trick Track, La Chacala, Romántica Obsesión y Ellas Inocentes o Culpables. Además, recientemente lo vimos en El Señor de los Cielos en la tercera temporada. Él comparte sus fotos a través de las redes sociales y bueno, en el 2010 también estuvo en TV Azteca en la serie Drenaje Profundo. Estuvo casado tres veces con mujeres judías. Su tercera esposa fue Adela Micha, durando solo tres meses de casados. También estuvo casado con la actriz Julieta Rosen. En 2007 dio un giro hacia la política al postularse como consejero del Instituto Federal Electoral, pero no ganó. Y es por eso que no ha estado tan presente en las telenovelas en los últimos años. Porque de alguna forma también se dedica a la política. Ahí está, el antes y el después de Enrique Novi.